Muy buenas sean todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSign y vamos a estar con un temita bastante interesante que tiene que ver con una especie de debate que todavía sigue presente desde generaciones pasadas aquí en las consolas de los videojuegos y tienen que ver precisamente con tirarle mierda al mando de Xbox. En su momento fue el de Xbox 360, actualmente el de Xbox One y el que se viene a futuro de Xbox Series X por el simple hecho de que ya se anunció que el mando de la consola Next Gen de la empresa de Redmond va a venir con pilas, es decir, no va a ser con batería recargable como es actualmente o como lo fue en su momento el mando de Play 3, lo es ahora el de Play 4 o como podría ser por ejemplo el mando Pro de Nintendo Switch. Con lo cual vamos a abrir un poquito el debate y te voy a contar en realidad por qué es muchísimo mejor y de hecho Microsoft lo dice en una nota que voy a leer a continuación, que el mando lleve pilas. Vamos a hablar de eso a continuación. Bueno, esto viene un poquito a relación de una nota que sacó 3D Juegos, que bueno también es un poquito tendenciosa, la entiendo un poco de esa manera la verdad, sabemos que la prensa al menos la prensa española es bastante tendenciosa, juega bastante a favor de Sony en muchos aspectos la verdad. El titular dice ¿Por qué lleva pilas el mando de Xbox Series X? Microsoft dice que por flexibilidad y lo ponen entre comillas, ¿no? Durante la nota da como una serie de detalles, consideran que la mitad de sus usuarios está a favor de esta medida y como que hay otros usuarios de Microsoft que deseaban que los mandos vinieran con baterías y otros que estaban a favor de las pilas. Es decir, es mucha cantidad si estamos hablando de un 50 y 50. En un reportaje de Digital Foundry que le han realizado al director de gestión de programas de Xbox, Jason Ronald, este explica que todo se reduce a que al abarcar el tema con los jugadores el debate es polarizante si es un poco esto, es un 50 y 50. Hay una base de usuarios poderosa que quiere pilas por lo que dar flexibilidad es la forma de complacer a ambos grupos de usuarios. Podrás usar una batería recargable para que funcione igual que lo hace en el mando Elite pero es un accesorio separado. Tenés la opción en definitiva de utilizar pilas o de utilizar baterías de acuerdo a lo que vos quieras, pero si querés utilizar la batería, bueno, tenés el kit que conocemos actualmente como carga y juega. Xbox Series X, como ya se sabía, seguirá la tradición de Xbox 360 y Xbox One con la recarga mediante pilas, la recarga con cable en el nuevo puerto USB-C o las baterías recargables externas. Acá hay un error, y esto también lleva un poco a malinterpretar y a la ignorancia y tal, porque dice la recarga con cable en el nuevo puerto USB-C. El mando no se recarga. De hecho, si se fijan, yo lo tengo enchufado con cable porque en mi configuración actual yo tengo la consola acá al lado, es decir, ¿para qué voy a usar pilas o para qué voy a usar batería? La alimento directamente por el USB de la consola. Ahora, acá el mando no se carga. Y ustedes, si se fijan, acá no hay nada, no hay pilas. El mando está vacío. Ni tampoco se carga. Lo que hace el mando, en realidad, es simplemente alimentarse. Entonces, acá hay un error porque se lo pone como recarga con cable. No, mentira. O sea, el mando no se recarga. Eso tiene que quedar claro. Te voy a comentar acá lo siguiente. ¿Por qué el mando de Xbox One es mejor que venga con pilas? También me gustaría que vos me lo digas en los comentarios. O sea, ¿qué pensás al respecto? ¿Por qué te parecería una ventaja que el mando solamente venga con una batería que no sea extraíble? Porque también es eso. O sea, estos mandos como el de Play 4 o el mando Pro de Switch no tiene batería extraíble. Entonces, ¿por qué pensás que esa puede ser una ventaja? ¿Por qué pensás que puede ser una desventaja que el mando de Xbox 360 venga con pilas? ¿Y por qué pensás que puede estar bueno que venga con pilas? Así que eso me gustaría que me lo dejes en los comentarios. Y ya que estás por ahí en la zona de comentarios, te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita, que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal. Así que por favor, te pido, suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí. ¿Cuáles son las ventajas de las pilas? A ver, primero es la durabilidad. Acá mucha gente piensa que el hecho de tener pilas significa que todo el tiempo vamos a tener que estarla sacando y recargando por ahí o lo que sea. En realidad, en muchos casos, como es en mi configuración, yo tengo el monitor acá nomás. O sea, tengo el monitor prácticamente donde está filmando el celular, en donde juego, tengo la consola acá al lado. Entonces, no necesito utilizar las pilas. Y también le pasa a muchos usuarios de PC, por ejemplo, en donde tienen el monitor para jugar y tienen la torre acá al lado o abajo en su escritorio. Entonces, sí, es un poco más cómodo lo inalámbrico, pero la realidad es que teniéndolo al lado directamente lo enchufás y no es ninguna molestia y no gastás ni pilas ni gastás baterías. Entonces, como primera medida eso, el mando da la posibilidad de que no utilices pilas. O sea, que puedas usarlo simplemente conectándolo a la consola. Eso me parece una gran ventaja. Con respecto, por ejemplo, al mando de PlayStation 4, que tiene una batería integrada y que si le llegara a pasar algo a la batería, puedo animarme yo a abrir el mando, comprar una batería que tampoco es que sea barata y cambiársela. Sí, eso lo puedo hacer, por supuesto. O, si no me animo, lo puedo mandar a un servicio técnico. El servicio técnico me va a cobrar un dinero, que tampoco es que sea barato, para cambiar una batería que, como mucho, tiene una duración de 8 horas. Convengamos que la batería del mando de PlayStation 4 es muy mala la duración que tiene. ¿Ok? O sea, no la podés utilizar por largas jornadas de juego porque se empieza a quedar sin batería y lo que tenés que hacer es lo mismo. Lo mismo es estar jugando con el mando enchufado a la consola para que mientras se carga y si encima te olvidás de desconectar el mando una vez que la carga se completa, lo que vas a hacer es reventarle la batería, básicamente. Y reventándole la batería vas a todavía achicar más aún la durabilidad del mando, que por sí es poca. ¿Ok? Entonces, si en definitiva vas a estar jugando con el mando enchufado a la consola, igual que como lo harías con el mando de Xbox, ¿cuál es la queja de que venga con pilas? Porque yo con este mando, por ejemplo, si le pasa cualquier cosa a la pila, simplemente la saco, la cambio por otra y el mando sigue intacto. ¿Ok? O inclusive puedo usarlo, como yo en mi caso, sin pilas. O puedo comprar el kit carga y juega, enchufarlo, utilizar la batería, como a mucha gente, como a muchos de ustedes les gusta, les resulta más cómodo. Y ya, es decir, tengo tres opciones distintas como para utilizar el mando de la consola. ¿Cuántas opciones tengo para utilizar el mando de Play 4 o el mando Pro de Switch, por ejemplo, o bueno, o los Joy-Cons, que digamos, no los pongo ahora mismo en la disputa porque son otra cosa en realidad. Mucha gente dice, bueno, pero si vos cargás el celular todos los días, no creo que te moleste mucho cargar el mando antes de jugar. Pero un mando no es un celular. Si vos querés agarrar, si sos como de la vieja escuela, vos querés agarrar, enchufar, o sea, no enchufar nada, es decir, agarrar, encender la consola, si ya la tenés enchufada, y jugar. Y ya está, y no tener que estarte preocupando, como a mí me ha pasado en muchas ocasiones, por ejemplo, de encender la Play, empezar a jugar y notar que me aparece el cartelito de que el mando está bajo de batería, y que tengo que estar conectando, que se cargue, estar pendiente, de que cuando la carga esté completa, desconectarlo para que no me joda la batería, y que después, al día siguiente, otra vez se vuelva a descargar y otra vez lo vuelvo a tener que enchufar. La verdad que prefiero jugar por semanas, tranquilamente, con un mando, en el que sé que, en tal caso, si tengo un kit de cuatro pilas recargables con el aparato correspondiente para poder recargarlas, sé que mientras utilizo el par de pilas que me pide el mando de Xbox, tengo otras dos cargadas. Y cuando se me descarguen estas pilas, coloco las que están cargadas, y las que están descargadas, las pongo a cargar mientras estoy jugando. Es decir, es pensar un poquito también, o sea, es razonar. Y también razonar de que no conviene, por supuesto, comprar pilas que no sean recargables. El mando de Xbox puede usarse sin pilas también, como es mi caso. Como lo pueden ver acá. Enchufadito. Del mismo modo que vos enchufás el mando de Play 4 para cargarlo cada 2x3, o como mucha gente dice, una vez al día. Hay gente que carga su mando una vez al día de Play 4. ¿Y eso te parece cómodo? Yo no me voy a meter en las decisiones de cada uno, pero a mí no me parece tan cómodo. Si a mí me parece cómodo esto, agarrar el mando y jugar. Microsoft te da flexibilidad. Muy bien dicho aquí en la nota. Es decir, nosotros podemos usar batería si queremos. La compramos aparte, porque es un kit aparte. Pero tenemos una batería, y la ventaja de tener esa batería es que es extraíble. A diferencia, por ejemplo, de las baterías de otros mandos. No es extraíble. Si le pasa cualquier cosa a la batería, sí o sí tenemos que abrir el mando. Es que no nos queda otra. En cambio, de esta manera, el mando siempre se preserva. Todo lo que tenga que ver con alimentación es externo. El mando se preserva. Obviamente si vos lo cuidas bien, por supuesto. Pero siempre va a estar preservado. ¿Entiendes? La verdad que era algo que quería traer al canal. Quería comentarlo porque siento que hay muchos comentarios desde la ignorancia. También he visto muchos memes en los grupos que a día de hoy todavía se siguen riendo de esto. Y en realidad es una ventaja. O sea, es una posibilidad de brindarte flexibilidad. De darte varias formas de usar el mando. No querés usar pilas, lo enchufás directo a la consola y no hay ningún problema. No gastás ni en pilas ni en baterías. ¿No te gustan las pilas? Bueno, te compras el kit Cargo y Juega y ya tenés tu batería. Si tanto es lo que te gusta usarla. Ahí la tenés. Y si no, te compras unas pilas recargables. Y ya. Digo, si fuera un producto que esté obsoleto. Estamos hablando de Microsoft. O sea, tomemos conciencia. Estamos hablando de Microsoft. Microsoft es una empresa que controla prácticamente, diría que el 85-90% del software de todas las computadoras de todo el mundo. ¿A ustedes les parece que una empresa como Microsoft puede sacar a la venta un producto de lujo como una Xbox Series X, que es prácticamente un PC de gama alta para el gaming? ¿Y sacarla con un mando que se cargue con un producto que ya esté discontinuado o que sea obsoleto? Digo, que muchos quieran que esto sea obsoleto para tirarle mierda a Microsoft es otra cosa. Pero yo no creo que una empresa de semejante trayectoria sea tan estúpida. O sea, tiene su motivo y lo explica, de hecho. Lo explica brevemente en la nota. También es un poco para ningunear. Pero está clarísimo. La gente que tiene dos dedos de frente creo que le parece que está claro eso, ¿no? Y no se le ocurriría tomarlo como una desventaja. Pero bueno, ya me lo dirán ustedes en los comentarios a ver qué les parece esto, ¿sí? Así que, sin más, si les gustó este video, por favor, déjame like o dislike. Como digo, déjame en los comentarios a ver qué te parece. Compartilo, por ejemplo, compartilo con ese ser, con ese pelotudo o pelotuda que te manda memes y te jode con el manager, manda, tiene pila, no sé qué. Compartile este video y decirle, mira, te voy a cerrar el orto. Y le compartís el video este. Así que, y si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete que me ayudas mucho. Y nos estaremos viendo con más contenido aquí en Ambisouls. Soy Ambisuusain y te espero. Chau.